A un solo mes de comenzar el ciclo escolar y que los pequeños regresan a las escuelas, se registran actos de vandalismo en estas vacaciones, tal es el caso de la Escuela Primaria Héroes de Nakosari, ubicada en la Colonia 5 de Mayo, que presenta daños en varias de sus aulas. Lo que pasa es que encontramos dos aulas completamente destrozadas, completamente destrozados fueron tres, pero hay otros salones en donde se quebraron un vidrio, no fue la cosa tan drástica, pero sí en estos tres salones los destrozaron completamente, y aparte las lámparas que están en estos porches, se acabaron un salón, todos los vidrios están destrozados, afortunadamente una señora se dio cuenta aquí que vive enfrente de la escuela y le habló a la policía, llegó la policía y detuvo a dos menores. Sorpresivamente para las autoridades, los presuntos infractores son menores de 8 y 9 años de edad, mismos que ocasionaron al plantel la pérdida de más de 3 mil pesos, cantidad que deberá de ser absorbida por los padres de los pequeños. Un niño tiene 8 años y el otro tiene 9 años, tomamos un acuerdo en que cómo van a pagar ese gasto, porque yo no quiero levantar una denuncia formal, porque en primer lugar son menores de edad, y yo creo que platicando con ellos pues hay que encauzarlos por un buen camino. Los restos de ventanas rotas, lámparas sin foco y abanicos destrozados, fueron sacados en cubetas para ser desechados, suceso que según afirma el intendente del plantel, es recurrente en cada periodo vacacional. Llegué en la mañana y lo primero que hago es, doy rutina de la aula de toda la escuela, y me doy cuenta que miro los vidrios de enfrente, que están todos estrellados, y pues antes de abrir pues ya me asomo en todos los salones, y me encuentro con los salones el último de acá, que ningún virus me dejaron bueno, y pues ya es como de todos los años que hacen eso. Menciona usted que no es la primera ocasión. No es la primera ocasión, y pues es la única escuela que hasta ahorita es la que más le pegan a esta escuela, por ser, no sé, dicen que porque estamos en la zona de las 5 de mayo, dicen que son los de aquí. Comentan las autoridades escolares que esta escuela se encuentra ubicada en una zona que registra altos índices de delincuencia, y afirman que el apoyo de seguridad pública es casi nulo. Aquí sonó la alarma, pero vino la policía porque una señora habló y dijo, está sonando la alarma y andan unos muchachitos quebrando los vidrios, entonces, ¿para qué estamos conectados al C4 y para qué se está pagando tantas rentas si son más de 700 pesos mensuales? Si no pasa nada, suena la alarma y vienen, pero vienen cuando ya pasó todo y ya no hay nadie. Entonces, yo sí, pues yo pediría a las autoridades que si estamos pagando rentas por ese servicio, están conectados al C4, se supone que ahora en vacaciones deben estar al pendiente ellos de las escuelas, independientemente de que exista o no exista alarma, tienen que estar pendientes de las escuelas, entonces, ¿aquí qué pasó? Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.